Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grim y bienvenidos a 66 con 60 segundos para sobrevivir, chicos. Este es un juego que me recomendaron muchos de ustedes, jamás lo vi, realmente, les juro que jamás vi a nadie jugarlo, más allá del tutorial que acabo de hacer, así que no estoy muy seguro cómo mis decisiones van a afectar todo lo demás, pero veo que es algo medio post-apocalíptico, vamos a ver si podemos sobrevivir a una explosión nuclear, vamos a ver qué es lo que deberíamos llevarnos y cuánto tiempo podemos sobrevivir. No tengo ni idea si me va a ir bien o mal, pero vamos a intentarlo de todas maneras, chicos. Dicen que esto revela el carácter, vamos a ver cómo es el carácter de Grim en una situación como esta. Estamos en una nueva partida, chicos. Me estoy quedando en frío ese invierno. Ok, chicos, más allá del tutorial, no estoy muy seguro, nunca lo jugué antes de este juego, o sea, hice el tutorial recién y nada, tengo que... ¡Uy! Tengo que agarrar cosas importantes. No puedo agarrar todavía. Ah, tengo que esperar que eso llegue al costo. ¡Uy! Mientras vamos a ver qué hay. Tenemos un hacha, tenemos un maletín, un rifle, el rifle va a ser el último, me parece. Ahí está mi mujer, que es... Ahí está, rifle. ¡Uy! Comida, comida, comida. ¡Vamos! ¡A el refugio, perras! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ok! ¡Uy! A ver qué hay acá. ¡Eh, linterna! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hay nada útil acá, la puta madre! ¡Mi mujer, mi mujer se enoja conmigo si no agarró! ¡Vamos! ¡Y agua! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Mi hijo! ¡Mi mujer se enoja sin ahorrar a mis hijos! ¡Ok, vení! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuántos de esos pasos se ocupó a mi hija! ¡Loca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¡El nene! ¡Pequino Timmy! ¡Ven acá! ¡Esto! ¡Eh! ¡Comida! ¡Más comida! ¡Volvamos! ¡Tengo espacio para una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¡Ah! ¡La radio! ¡La radio es importante! ¡No puedo agarrar! ¡¿Por qué no?! ¡No! ¡No! ¡Algo más! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Llegó! 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 ¡Uh! ¡Eso fue intenso! ¿Agarré comida? ¿Agarré agua? ¿Qué agarré? Ya ni me acuerdo que agarré, boludo. ¡Mierda! ¡Es tenso eso! ¡Ugh! Ok. Día número uno. ¡Oh! No sé... No sé si traje cosa adecuada. ¡Ah! Tengo radio. Tengo una radio. El maletín. Un juego de mesa para pasar el tiempo. Tengo... Estaba más o menos completo. Tengo comida. No sé si... ¿Cómo estoy de comida? No importa. Vamos a ver qué onda. Dice... ¡Llegamos al refugio! Un segundo antes... Un segundo antes de la explosión. Por los pelos. Todo estará bien. Todos vivimos y estamos juntos. Así que todo estará bien. Por lo que oímos, sopas en latas es la fuente fundamental de alimentación. No nos acordamos de haber dejado estos objetos en el refugio, pero seguro que nos... Eh... Que no vamos a quejarnos. De todos modos, deberíamos haber almacenado más provisiones. ¡Hice lo que pude! Vaya. Mirá que encontramos en la maleta. Qué suerte que no tuvimos tiempo para deshacer el equipaje después de las últimas vacaciones. ¡Una radio! Los estantes en nuestro refugio están llenos de latas. Vamos a comer de latas, dormir sobre latas, incluso hablar con latas. Algunos ya lo hacen. Apenas hay suficiente agua para todos. Tenemos que racionarla con rigidez. ¿Racionamos provisiones? ¡Ah! Ok. Es el primer día. No creo que ninguno necesite provisiones ahora. Es difícil mantener la calma en estas condiciones. ¿Estamos tranquilos o tendremos que vivir? Como animales salvajes, la ley de la jungla. Ok. Tranqui. Primer día. Vamos bien, chicos. Podemos. Podemos hacer esto. Yo creo que sí. ¡Ah! Ok. Diario. Día 2. Tratarnos de hacer todo lo posible para mantener la calma. Esta situación no es la usual e igual que no nos acostumbramos nunca a la vida en el refugio atómico. Esperamos que la ayuda esté en camino. Estamos impresionados con lo bien que está Mary Jane. A pesar de las condiciones duras y todos los peligros, Timmy está muy valiente. Dolores sigue con un buen humor desde la mañana. ¿Qué está haciendo Ted? Nada especial. Pasa y tranquilidad. No hay problemas. Bueno, bien. Buen primer día. Racionamos provisiones. ¿Cómo están ellos? Se nos ve bastante bien a todos. No sé qué... Tanto problema nos vamos a hacer. Ok, sigamos. Dice... La radiación en el área de nuestro refugio sigue alta. Si no queremos arriesgar la salud, debemos quedarnos dentro. Ted está lleno de vida de energía. Dolores también. Eh... Bueno, están todos bien. Pero hay radiación en el área. No sé si me va que vayan ahora a explorar. Después que podemos esperar un día. Eh... Esperemos un día. ¿Qué sé yo? Exploramos otro día. En la radio dicen que el ejército lanza provisiones y equipos de los aviones. Ya era hora. Somos ciudadanos decentes y por todos estos impuestos merecemos una o dos cacas, ¿verdad? ¿Deberíamos salir para recogerlas? Eh... Sí, por algo tenemos la máscara. Hay alguien que salga, loco. Espero que no nos muera. No nos se cae muriendo por eso. Ok. Uh, se hizo bolsa la máscara. Por una... Ah, mirá. Mirá. Comida y agua. Vamos, vieja. Durante la expedición, nuestra máscara antigua sufrió daños. Lección para el futuro. No cruces la trayectoria de una caja cuando se está cayendo del cielo. El lanzamiento de comida no fue grande, pero algunas cajas contenían previsiones y objetos que seguramente nos servirán en el futuro. Lo que más nos encantó fue encontrar botellas de agua y latas de comida. Por un momento tuvimos la esperanza de que fueran de carne, pero pronto resultaron ser de sopa de tomate. Nuestra teoría es que la sopa de tomate es lo que mantiene vivo este país. ¿Quién lo iba a decir? Cada uno tiene que beber. Mary Jane también. ¿Podemos darle un poco de agua? Timmy ama el zumo de manzana, pero ahora debe beber un poco de agua. Dolores solo quiere un poco de agua. Todo lo que desea a Ted son unas gotas de agua. Todos quieren agua. Vamos a darle agua a todos entonces. Agüita, agüita, agüita y agüita. Una botella me alcanza para previsiones para un día para todos. Bueno, bien. Están bien. No tienen hambre. Voy a esperar que tengan hambre antes de la comida o que estén cansados o algo. Están llenos de vigor y energía a todos. Expedición. No, la radiación sigue alta y encima no tengo máscara. No. Vamos a esperar. Tenemos el agua. Tranquilos. No nos hemos quedado con los brazos cruzados, pero hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, poder el seto en nuestro jardín. Vamos a empezar con esto cuando salgamos de aquí. No creo que tengas más seto en tu jardín. No creo que tengas jardín. No creo que tengas casa. No creo que tengas cuadra. Ok. ¿Qué situación está? No se acuerdan un poco de Fallout y esas cosas. Un juego muy bueno, por cierto. Sigamos jugando. A lo mejor debemos planificar los viajes o las mudanzas después de que salgamos de aquí. Estamos impresionados con lo bien que está Mary Jane. Timmy está valiente. Todo el día está tranquila. Y aquí en Madruda, tío Sam lo ayuda. A te le gusta este refrán y le gustan las mañanas tranquilas. ¿Cómo se hace de mañana? Por cierto. Ok. Están bien. Así que no les voy a dar comida. Tranquís. Llenos de vigor. Sigue siendo alta la radiación en el área. Vamos a calmarnos un poquito. Vamos a ir otro día. Esta sensación rara de que alguien te está observando. Tal vez, aparte de nosotros, algo vive en este pedido de refugio. No hemos encontrado nada en ningún cajón. Algún ruedador quizás. Si es así, es hora de mostrarle quién es la especie dominante en este lugar. Y bueno, hay que entenderse de alguna manera. Así que usemos el rifle, loco. Es una estupidez, ¿no? Pero hay que detenerse. Si no, ¿qué haces? Vamos a andar a buscar la rata que hay por ahí dando vueltas. Creo que dentro de todo estamos bien, chicos. Está bien, está bien, está bien, está bien. Están todos bien, loco. Vamos, 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 que va. Fuese lo que fuese, ya está muerto. Muy muerto. A lo mejor hay más de esos y se esconden en aquellos asquerosos huecos diminutos. Ya me estoy oyendo, loco. Mention está igual. Timmy está bien. Nuestra vida no es un cuento de hadas, pero Dolores hoy está de buen humor. Esperemos que no se le quite esa sonrisa a la boca. Aquí en madrugada te vas a una ayuda. Están todos bien, bien. Bueno, si están, no voy a gastar provisiones porque se los voy bien dentro de todos. Nuestra ciudad sigue siendo muy reactiva. Una vuelta por la superficie constituye un riesgo para la salud o incluso para la vida. Vamos a esperar una semana antes. Para ser una explosión atómica debería ser suficiente para acabar con estas peleas tontas. Pero cuando el futuro no es de color rosa y no hay nada más que hacer que mirar las paredes, basta poca para ponerse a pelear. Es justo lo que acaba de suceder. Una discusión. Yo creo que en esta situación me pondría a leer, si lo tengo para leer, me pondría a escribir una historia, me pondría a estudiar cosas en matemáticas, sí, matemáticas, porque sería una buena manera de... Nada. Y estarte con algo, lo que sea. Tienes sed, tienes sed. Todos tienen sed. Bueno, vamos a beber algo y vamos a comer algo también, para que no se cansen. Todos tienen sed, está bien. Todos beban algo de agua y ya que tenemos comida, todos coman algo. Porque nada, lo que único nos falta es que se queden cansados. Estamos aguantando bien, ¿cuántos días podremos aguantar, loco? Qué sé yo. Ojalá nos hicimos bajar unos fibrones, algo. Sigue siendo alta la radiación. No, esperamos otro día. ¿Habéis oído esto? ¿No? ¿Será porque nadie dice nada? Hace un par de horas que no nos hemos dirigido ni una palabra. Ni una sola palabra más. No podemos seguir mirando las paredes, hay que hacer algo. Tenemos la radio, podemos usar la radio, sí. Buenísimo, si no podemos practicar canto todos juntos como en familia. Para pasar el rato, algo, viste. ¿Qué es eso ahí? ¿Es un dibujito? No tengo ni idea de qué es. El refugio está cada vez más hecho mierda, vean las latas vacías y demás. Pará. Están todos bien dentro de todo. Bien, 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 chicos. Creo que podemos subir. Por suerte hemos traído la radio, podemos escuchar la música. Siguen tocando ahí afuera, ¿no? Se sienten bien, se sienten bien, no parecen preocupados. Bien. No les voy a dar nada porque no tienen ni sed, loco. Sigue siendo muy reactivo la ciudad. Vamos a esperar. Lo ideal sería irnos de aquí. Andar libres como en los viejos tiempos. Inhalar gases de combustión. Inhalar gases de combustión. El aroma de libertad que tanta falta nos hace. Ok. Ok, vamos bien. Vamos nueve días. Qué loco esto. La verdad que me pone re tenso este juego. No sé por qué, loco. Están bien. Todos bien. Dice... Si quedarnos aquí significa estar a salvo, no tenemos nada en contra. Están de buen humor. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Están todos bien. Bien. Joya. Entonces no hay previsiones hoy porque en todo está bien. Rin, rin. Pensamos que nunca más subiríamos el timbre de teléfono cuando de repente el otro lado de la puerta cerrada de nuestro refugio nos llevó el sonido característico. Parece que viene de la cabina telefónica al otro lado de la calle. ¿Alguien debería salir para comenzar el teléfono? ¿Y quién verga puede ser? Está todo radioactivo todavía afuera. ¿Sacamos a alguien? Que vaya a Ted, boludo. Es el padre de familia. Ah, pero si se mueve Ted como que termina el juego, ¿no? ¿Cierto? Eh, pues lo sé porque en una de esas que probé jugar este juego, eh, metí toda la casa pero no llegué a entrar yo y fue game over. Fue flashedísimo. Así que, si mandamos a Tiki. Vamos, Timmy. ¡Vamos, Timmy! Yo creo que Timmy puede. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Creo que Timmy podrá, podrá. Está vivo, está bien. No pasó nada. Fue arriesgado, estúpido, pero bien. Al contestar el teléfono oímos claramente unos suspiros de alivio de la gente al otro lado. Nuestros interlocutores se presentaron como supervivientes del pueblo cercano de Hill Valley. Desgraciadamente, después de un intercambio de información corto, la señal desapareció. Algo debe haber pasado al otro lado. Esperemos que nos llamen otra vez. Nos preocupamos mucho por Timmy, pero el chico héroe ha vuelto del desierto y ya está a salvo. Ah, qué bueno. Que cada uno tiene que beber. Marillén también. Podemos darle agua. Timmy está bien. Doble vez quiere agua. T tiene... Quiere agua. Quieren todos dos agua menos Timmy. Al parecer salir como que hizo que no necesitara tomar agua. Bien, bueno, bien, bien. Tantos convivió la energía, la radiación sigue siendo alta. Entonces nos calmamos, nos vamos. Es difícil mantener los espíritus en tal situación. Ojalá este embrollo pase pronto porque podremos acabar en algún lugar. Mucho peor que nuestro refugio acogedor. Posta. No, entonces todos estamos bien, creo yo. Subiremos diez días, chicos. Diez días. No está mal por mi primera vez, porque posta que es mi primera vez, chicos. A ver, normal, 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 normal. Ok. Dice, por culpa de esta vida, bajo tierra, a veces nos ponemos deprimidos. No hay ni sol ni cielo. Tenemos que deshacernos de estos pensamientos oscuros y llevar más alegría a nuestras vidas. No está preocupada. Está bien. Estamos bien. Estamos dando todo bien. ¿Qué está haciendo Ted? Nada especial. Pasa y tranquilidad. Bueno, no. Si están bien, tranquilos. ¿No tienen hambre, chicos? Tengo comida. Les voy a dar comida a todos. La comida les dará sed, me pregunto. Pero les voy a dar por las dudas. ¿Está bien darles por las dudas? ¿Es una estupidez? No sé. Yo lo voy a probar. No estamos solos. Hay un conejo gigante y peludo que se esconde en la tubería. A veces se asoma mirando las pocas provisiones que tenemos. No podemos dejar que se las coma. No podemos dejar de estar ahí mientras durmamos. Están re loquitos ya. Bueno, usa el rifle. Por algo te lo di. ¿Qué va a hacer, no? ¿Vieron? Es una locura igual esto. Me llama mucha atención. Ok. Sed. Normal, normal, normal. Timmy tiene sed. Vamos a darles agua a Timmy. Las latas están a salvo. Por más que le pese al mutante peludo. Parece que seguimos encabezando la cadena alimenticia. Somos unos cracks. Timmy tiene sed. Ok. Vamos a tomar a Timmy. Parece que está todo bastante bien, chicos. En nuestro refugio. Estamos tranquilos. Sigue muy radioactiva. Día 11. Podemos quedarnos sentados en nuestro búnker pequeñito o empezar a pensar cómo huir. Este desierto es radioactivo. ¿Quién se hubiera imaginado que los rojos se reunirán dando a nuestro barrio precioso? Es verdad, loco. Usa la radio. Entreteniente un rato. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías vos en esta situación? ¿Cómo te entretenerías? ¿Cómo pasarías el rato? Bueno. Mary Jane tiene sed. Ted tiene sed. Dolores tiene sed. Todos tienen sed menos Timmy. Establecimos contacto. El ejército sigue funcionando y va a rescatarnos. Solo tenemos que esperar con paciencia. Este soldado con la voz aburrida lo puso muy en claro. La ayuda está en camino. Tenemos que esperar más instrucciones y mantener la radio en buen estado. Bueno. Bueno, bien. Me quedo tranquilo, entonces. Que nos van a rescatar, pero... Necesitamos agua. ¡Ah! Voy a tener que sacar a alguien de una expedición. Nuestra ciudad sigue muy reactiva. Una vuelta constituye un riesgo para salud, incluso para la vida. Dolores está animada y bien descansada. Y va a tener que mandar a Dolores, me parece. Sí, alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir porque... Porque si no... Nos van a comer sin agua. Alguien tocó nuestra puerta. Al abrirla encontramos solamente una maleta en el suelo. No había nadie cerca. La maleta nos lleva a nombre, pero parecía que fuera para nosotros. ¿Deberíamos averiguar que hay adentro? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Sí! Vamos a ver qué pasa. Estamos bien igual dentro, pero nos estamos quedando sin agua. Así tenemos que empezar a... Chosmear, qué onda. A ver, Timmy. ¿Están todos bien? Ok, veamos. Sí. Con mucha alegría aceptamos el regalo. A pesar de nuestras sospechas, resultó que era una querida sopa de tomate. Gracias, conocido. Bien. Bien, están todos bien, ¿no? Ok. Hoy se arma la expedición. Nadie tiene que ir a la expedición, ¿no es cierto? Por cierto, están todos bien, ¿no? Bien. Expedición. Vamos a que haya ella. Y que se lleve rifle, vieja. ¡No! Rifle. Ahí está. ¿Podemos llegar a dos personas? No, una sola. Bueno, Dolores. Si va Ted... ¿Dolores se llama una chica? Sí, la mujer. Si va Ted es como que se caga muriendo, así que nada, mejor que se quede en casita con los chicos. ¿Timmy tiene sed? Ok. Ojalá regrese a ser de salva. Ok. Timmy tiene sed. Listo. Nos queda muy poca provisión de agua. A lo mejor estas arañas piensan que tienen el mismo derecho que el profugio de nosotros. Están por absolutamente todas partes y es evidente que no les damos miedo. Hay que cambiarlo. Basta ya con las arañas en nuestra sopa. Muchísimas gracias. No tengo nada para pararlas. Y no las podemos comer, che. Yo me las amor, fue a total. Con la falta de comida ahí. O realiza una pequeña colonia. O algo de una de las latas vacías. Para pasar el rato. Por si no me cajas en mole, boludo. Timmy está bien. Medillén y Ted tienen sed. Puta vida. Necesitamos agua. Necesitamos agua. Decidimos que podríamos eliminar las arañas con las manos y pies desnudos o cualquiera de otras partes del cuerpo que puedan utilizarse para matar arañas. Desgraciadamente las subestidas son rápidas, como el rayo. El único efecto de la batalla es un gran cansancio. Quizás otra vez tengamos más suerte. Dios. Ok. Teddy y Mary Jane tiene sed. Vamos a ganar. Uh, no nos queda agüita. Ah, ¿de dónde viene este sonido de boteo? ¿Y por qué la pared está tan húmeda? ¿Qué es esto? Una inundación, pero no tenemos chalecos, salvavidas, ni un bote. Un bote no cabe en el refugio. Tenemos que hacer algo, sabemos nuestra propiedad. Ya están re loquitos. Dos semanas acá. Radio. Con la radio van a pasar el ratito. No tienen las ramas ahí, no pueden tratar, ¿no se ponen eso, loco? No sé. No huele más la mujer, loco. ¿Qué onda? Ah, no es que agua. La radio es nuestra prioridad, logramos salvarla de la inundación. ¿Qué inundación? Finalmente el agua desapareció, pero los daños hechos por ella nos preocupan mucho. Limpiar y arreglar todo esto puede tardarnos unas semanas. ¿Y de dónde viene este dor? De ustedes, supongo. Se sienten bien ellos. Nos quedan dos pociones de agua nomás. Hechas más o menos nuestra vida normal. Espacio, cielo, comida, más comida. Soñamos como volver a los tiempos de antes de esta maldita bomba. Qué bajón esto, la bomba nuclear y todo eso, loco. Qué suerte que no... Que se calmaron y no tiran más, boluda, porque eso sería un bajón. ¿Tienes sed y hambre, Timmy? Hambre, hambre. Ok, les voy a dar de comer a todos, pero no te puedo dar agua, Timmy. Lo lamento. ¿Quién sabe? Quizás salgamos adelante y aprovechemos la oportunidad que nos ofrece este nuevo mundo. Quizás no esté tan mal. Bueno, les voy a dar de comer a todos, chicos. Pero agua, se las debo. Dice, Timmy no ha dicho ni pío, pero la última vez que estaba afuera se hirió la mano con una pieza de alambre u otro pedazo de metal oxidado. Yo diría tiene un muy mal aspecto, así que tenemos que hacer algo. ¡Ah! ¿La hecha para que para amputársela? Oh, Dios, Timmy, nos vemos. Te veo mal, Timmy. Te veo mal, Timmy. ¿Qué tengo que tratar? ¿Que hacer que se oligaran todos lo más posible? ¡Ah, Timmy, te veo reparador, te ha deshidratado y enfermo! Bueno, tienen todo sed, igual. Tendré que haber esperado que estén deshidratados para dar agua, pero se enferman, boludo. Chao, Timmy, me parece que te tengo que sacrificar a vos. Timmy necesita agua, ahora mismo está fatal. La mejor cura para todo tipo de dolencias es apretar los dientes e ignorar los síntomas. Eso es lo que siempre decía nuestra abuela. Qué lástima que ya no esté entre nosotros desde que una rana la mordió cuando tenía 25 años. ¡Oh, no! Te tiene mucha sed. Ok. Te puedo dar agua, Timmy. Y te puedo dar agua a Ted. Creo que Ted es como prioridad. Mierda, se mueren los hijos. Noticias del mundo exterior, vamos con eso. Esto, esto me está preocupando. ¡Ah, volvió la madre! Uy, está hecha mierda la madre. Trajo más comida. Lo que no necesitamos. Trajo... Otro rifle. Logramos captar una señal débil y sintonizar la frecuencia de los anuncios del gobierno. Imagina más, noticias buenas. La contaminación la disminuye mucho y las expediciones de superficie ahora serán mucho menos peligrosas. ¡Recién el día 19! Trajo comida a Mary Jane, que se desmaya cada rato. Algo de beber para ella rápido. Ok. Les doy comida a todos, chicos, pero no tengo nada más para darles. Qué complicado esto. Una expedición. Y mandemos a Timmy. Ya está re jugado, Timmy. Mandémoslo, ya fue. La cartita que encontramos hoy en el umbral de refugio nos sorprendió a todos. Desconocemos al autor, pero sea quien sea, escribe que lleva un tiempo salvándonos y cree que somos gente decente. Pide que enviemos a un representante de nuestro grupo no armado para que haciera una reunión esta tarde. Bueno, anda, Timmy. Está jugadísimo, weón, Timmy. Está jugadísimo. Veinte días, vamos. Uy, Timmy está al borde de la muerte, boludo. Enfermedad, hambre, enfermedad de cansancio. ¿No te había que comer ayer? Me dijeron, está deshidratada. Fuck. La reunión la organizaron unos gemelos, una chica y un chico. Llevaban tiempo revisando el barrio en búsqueda de gente decente. Parecen ser dignos de confianza, así que esperamos volver a verlos. Los gemelos prometieron ponerse en contacto con nosotros en caso de necesitar ayuda. Timmy está hecho verga, me está hecha verga, están todos hechos mierda. Coman todos. No hay agua. El agua es importantísima, vieja. Ok. ¿Mandamos a Timmy? Hagamos una expedición mañana, ya está. Al que Soleiga lo mandamos. En este bunker pequeño no hay mucho para hacer. Tenemos que combatir el aburrimiento o a alguien se le va a ocurrir una locura. Una vuelta por la superficie para mirar el paisaje radioactivo. O algo aún más irrazonable. Como por ejemplo, estudiar la geografía del mundo. Me quedan jugando a las jerez, chicos. ¿Qué va a hacer? Lo quedé. Día 21. ¿Qué pasó? Que están enfermos, enfermos. ¿Qué pasó acá? Mary Jane se puso negra al enterarse de que no iba a recibir su ración de agua. Se marchó del refugio, gritando que va a obtener su agua de una u otra manera. No sabemos qué quería decir, pero realmente estamos asustados. Dios. Al hombre de los 50 solo le hace falta una partida de damas, una taza de café y un periódico. No nos sobra café. El chico de los periódicos se volvió cenizas. Oye, las damas. Timmy es un scut hecho derecho, así que se la aguanta. Doble sueña con comer algo. Tiene mucho amor en este tiempo. Bueno, comer. Expedición. Mandamos a Timmy. Timmy, estás jugadísimo. Anda, pa. Ya fue. Dios. Estamos complicados, chicos. Estamos muy complicados, de hecho. ¿Tú cómo estás? Está deshidratado, deshidratado, hambre, enfermedad, cansancio todo, loco. Si no me traen agua, estamos en el horno. Timmy salió. ¿Tú te parece estar con un pie más allá? Enseguida hay que encontrar algo de ver para él. Mierda. La sopa de tomate no te relaja o no te calma un poquito la sed, loco. Día 22. Lustremos zapatos y colguemos banderas. Un comunicado nuevo de los militares piden que preparemos nuestras linternas y las utilicemos para señalar a los aviones. El reconocimiento volará sobre el barrio por la tarde. Si ven con las luces las linternas, sabrán dónde buscarnos. ¡Linterna! Ok. ¿Vos decís que sobrevivimos? ¿Se puede sobrevivir este juego o es aguantar hasta que te cagas muriendo? Eso es lo que no sé. Todo iba bien cuando de repente la linterna le dejó de funcionar. Afortunadamente logramos arreglarla al último momento cuando ya habíamos los motores del avión a lo lejos. Seguro que el piloto no nos vio. Vamos a ver si regresaban por nosotros. Ok, no tenemos agua, pero les doy comida, chicos. Bueno, ella tiene hambre, pero está re contra enferma. Bueno, te estás deshidratado nada más. Ya es hora de empezar a... Toma, come algo de comida. Eso para tomarte. No te tiene que hidratar un poco esta verga. Ok. Al escuchar a alguien tocar la puerta, aguantamos la respiración. De pronto oímos voces de niños desde afuera. Resultó que eran voces de los scouts. De los scouts. Antes venían galletas, pero ahora su puerta era más amplia. Nos dan no sé qué verga por la radio y nos dan un botiquín por hacha. No tenemos ni botiquín ni hacha y la radio ni empeo te la doy porque la necesitamos. Pongo hasta que necesitamos la radio. ¿Cómo que fin? ¡No te puedo creer! Bueno, Ted. Espero que tus hijos hayan sorbido. Estas niñas son valientes. Caminar por el desierto de refugio en un refugio no es un moco de pago. De pago. Por desgracia no tuvieron nada de nuestro interés. Por eso tuvimos que rechazar sus ofertas. Las niñas nos desearon un buen día y se fueron. Timmy sabe moverse en silencio como un agente secreto. ¿Pero era suficiente para evitar los bandidos acampados cerca de nuestra casa? Tememos que no. Ojalá hubiéramos tenido un poco de agua. Una sola gota. Los dobles murió anoche de deshidratación. Demasiados días sin agua. Acabaron en tragedia. Ted murió de sed también. No hay mucho que decir. No es fácil sobrevivir a Apocalipsis. Pasamos 26 días en el refugio, chicos. Ok. Ese fue el fin, chicos. Esto fue 60 segundos para sobrevivir. No está mal para mi primer intento. Fueron 26 días. Timmy no volvió. Dolores murió de sed. Ted murió de sed. Y al parecer, nada. Mary Jane también escapó por la sed y no volvió. Bueno, chicos. Esto fue 60 segundos. Espero que os haya gustado. La verdad que es un final un poco más caro. No sé si se puede aguantar. Se puede sobrevivir este juego. O sea, te pueden rescatar. Se puede ganar este juego. O es aguantar hasta lo que aguantes. Sin embargo, chicos. Creo que 26 días no está nada mal para mi primer intento. Déjenme saber en la caja de comentarios abajo si quieren que juegue más de esto. Y si les gusta este tipo de juegos, por favor. Era domingo, chicos. Estamos todos relajados. Estamos todos tranquis. Ahí era la hora de jugar algo random para el canal. Te hay demasiadas series sin terminar, lo sé. Pero bueno, tenía ganas de jugar algo random. Espero que les haya gustado. Como siempre, si te gustó, compartilo con otras personas que estén tan mal la cabeza como vos y como yo. El que compartas este video y el que le des like me ayuda muchísimo. Así que si te gustó, dale un bitch slap a ese like en la cara. Y suscríbete. Y fue una parte de hoy de Grimteam. Y nos vemos la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.